A este el segundo lugar, y a este porque me cae bien el tercer lugar, y para Villasol no hay lugar, y yo. La concubina es la chupinuela del socavón. ¿Ya la notamos o no? Ya no me cortes, Karina, porque la próxima concubina eres tú. Yo, Chukimori, Chupiñahui, asesinos, su amusia, mando y ordeno lo siguiente. Pero antes de leer mi mando, compadre. Carnero, muchacho. Compadre, tres jarras. Ah, perdón, tres. Eres César Jara nomás. Y a todos los lamesiquis de mi querido alcalde, saquen las cámaras y grabadoras, y graben lo siguiente. Primero, mando y ordeno a mi presidente Yuri, más conocido como cevichería, porque es puro marisco y marisco podrido el que trae al barrio. Que me trabaje mejor y deje de estar votando a la gente, y deje de decir que mi gestión, que mi gestión, que mi gestión, y nada de gestionar en mi barrio. Pero, atentamente sus hijos políticos, lo rechuchan boys. Segundo, mando y ordeno a mis queridas bechis, que no me estén viniendo borrachas al barrio. Y lo peor que estar borrachas, solo vengan a decir, yo, yo, yo nomás me pongo, que mi presidente, no, que ña, 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 que ña, no me jodan. Que se porten bien, y no me estén espantando a la nueva generación, que están apoyando a mi querido Villasol. Tercero, mando y ordeno a mi querido corógrafo, Tota Montañez, más conocida como el Resentío de la Soledad, que para el año que viene, se dedique a sacar buena coreografía. Y no me ande pase que pase con su enamorada, diciendo, bailo caporal, bailo caporal, y que se dedique de lleno a mi barrio. Cuarto, mando y ordeno a mi querido alcalde, Puchuxerrón Alcofiesta, que deje de hacer sus fiestas privadas, que su cumpleaños, que su hijo, que su perro, que su hermano, y al final, de mi querido Guaraz, ni su aniversario sabe celebrar. Ah, y antes que me olvide, también que me deje de andar pidiendo colaboración a sus trabajadores, diciendo que si me apoyas, no te voto, que si me apoyas, tú tienes tu sueldo, que si me apoyas, tienes canasta, que si me apoyas, te doy seguro, y al final lo apoyan, y después se hace el cojinoba. Quinto, mando y ordeno a mis queridas más concubinas, que andan de resentimiento en resentimiento, que quiero mi careta, que quiero mi peluca, que quiero mis tetas, que quiero mi trago, que quiero mi vestido, todo quieren, que ya de una vez por todas trabajen, y no anden diciendo, que el que se va, que el que volvió, que el es el probario, por favor, concubinas, estoy relegando, ya no quiero votar más gente. Sexto, mando y ordeno a mis queridos rechuchamboyes, que ya dejen de pedir trago, que tengo sed, que si no me dan trago, no trabajo, que no pinto, que no corto, dedíquense a trabajar, ya que este año, debemos sumar y no restar, así el lugar que nos den. Séptimo, mando y ordeno a los del patronato del carnaval, que se dediquen en buscar jurados que sepan sumar, y no me tengan favoritismo con uno y otro barrio, que porque no me sonríes, que porque tu reina, que porque no me das chela, que porque el chocho, que porque todo, ya pues señores, dedíquense a trabajar.